Romeo para Abreu, acompaña a este de sin sector izquierdo, se quedan 3 contra 3, a ver si se va a jugar al contrataque. Abreu, 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 uy mira lo que hizo Abreu, que bien Abreu, que golazo de Abreu, golazo, golazo, golazo. Gooooooolazo, 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 gooooooolazo. San Lorenzo del Magro, a los 34 minutos, otra vez el Yoruba, Sebastián Washington, el Loco, a Preu, San Lorenzo 3, Brasil 1.